hola en este vídeo les mostramos la red de golpeo como su nombre lo dice esta red se utiliza golpeando la vegetación podemos utilizar esta red en caminos veredas transectos o en campo abierto hola qué tal te vengo a presentar una herramienta de trabajo bastante funcional que es esta red de golpeo esta red nos sirve para colectar en herbáceas en arbustos por lo tanto se necesita una tela resistente esta red cuenta con una tela resistente costuras reforzadas es repelente al agua y no se atora en espinas ni en ramas es para uso rudo y a diferencia de las otras telas convencionales esta es pues más duradera hasta luego se recomienda rodear golpeando fuertemente la vegetación y en forma de zig zag como si se estuviera barriendo la red de golpeo a diferencia de una red aérea nos puede aguantar un trabajo pesado en la mayoría de los tipos de vegetación inclusive en vegetaciones espinosas o agrestes y nos sirve para lograr colectar artrópodos fitófagos o a sus depredadores asociados su empleo se puede apoyar de otras herramientas como el aspirador entomológico frascos de colecta o cámaras letales les agradecemos nuevamente que nos estén apoyando viendo nuestros vídeos los invitamos a que estén al pendiente de los próximos vídeos que estaremos subiendo en estas plataformas todos estos vídeos los estamos haciendo con la intención de informar y compartir nuestras experiencias en la entomología los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales hasta luego